¿Qué pasa, manes? Venga, chicos, bienvenidos. Vamos a ver qué pasa por aquí, chavales. Reaccionando al Liverpool-Atleti, lo que veis en el título. Bienvenidos todos. Si os queréis suscribir y dejar like y demás, funcionamos. ¡Ojo! ¡Uy, la primera de Diego! ¿Cómo empieza esto, chicos? 15 segundos y casi implumad. El Atleti, otra cosa no, pero defender un poco sí que sabe. Y portero para aguantar tiene. ¡Ojo que hay gol del PSG! ¡Qué entrada, la madre que te parió, amigos! ¡Eso es tarjeta, eh! ¡Eso es tarjetita, eh, Arbi! ¡No me jodas! ¡Tú, qué estúpido, chaval, saca tarjeta! ¡Si es que va encima, va a increparlo luego! ¡Pero saca tarjeta, chaval! ¡Buena! ¡Correa! ¡Pum, pum, pum! ¡Va a poner yo! ¡Va a poner yo el centro, hombre! ¡Madre mía, vaya dos! ¿Qué haces, tío? Bueno, lateral es tío muy mal, ¿eh? O Black, dos tiempos, ¿eh? ¡Hostia, lateral izquierdo de la Leti, qué bien, tío! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo! ¡Es malísimo el lateral izquierdo de la Leti! ¡Es malísimo! ¡Pum, ojo! ¡Va a poner la atención para Ox, el disparo de Ox, cerrado bien por Felipe, le cae a Salah! ¡Salah se apoya atrás, viene el centro de Alexander, ¡alooool! ¡Otra maravilla! ¡Uuuh! 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 ¡Henderson, hermano! Árbitro saca alguna tarjeta, Tronco, que este pavo ya hizo tres baldes, hostia! ¡Hombre! ¡Es que no toca balón, joder! ¡Es que ya hace un caño, Correa! ¡Es que ya hace un caño, Correa! ¡Y el otro pavo lo arrolla, joder! ¡Es tarjeta eso, tío! ¡Fuera! ¡Vignaldum de cabeza, gol! ¡Me cago en la puta, tío! ¡Es que estaba claro, macho! ¡El remate es acojonante, vale! ¡El remate es 10-10! ¡Abajo, con bote y dentro! ¡Pero es que, tío! ¡Es que el Atleti están ahí como a gilipollados, joder! ¡Claro! ¿Qué quieres? ¡Que lo pare todo black! ¿Qué quieres? ¡Es que remata solo, eh! ¡Remata solo! ¡No sé quién es el que falla! ¡Creo que Felipe es el que pierde la marca! ¡Pero es que está solo! ¡Es el punto penalti, solo! ¡De momento, tablas en el marcador! ¡Ahora mismo! ¡Ahora mismo! ¡Iríamos a prórroga! ¡Ahora mismo! ¡Con este marcador! ¡Fuera! ¡Descanso! Klopp corriendo para el vestuario ¡63% de posesión del Liverpool! ¡Cinco tiros a puerta, cero! ¡Once tiros totales, dos! ¡O intentos de tal! ¡Cuatro paradas de O'Black! ¡Siete corners a dos! ¡Se los están comiendo, gente! ¡Se los están comiendo! ¡El Liverpool está con cuchillo, tenedor! ¡Eh! ¡Comiendo sal al Atleti! ¡Es lo que hay! ¡Ahí va! ¡Puuh! ¡Qué paradón de O'Black, chaval! ¡Fuera de juego! ¡Pero qué paradón de O'Black, tronco! ¡Es que por favor! ¡Madre mía! ¡Joder! ¡Es que Atleti! ¡No podéis! ¡Es que tío! ¡Solo viven por... ¡Solo viven por O'Black, tío! ¡Bueno, fuera de juego lo justo, eh! ¡Puuh! ¡Qué paradón de O'Black! ¡La madre que lo parió! ¡Es que O'Black, tío! ¡Héroe! ¡Si pasa el Atleti! ¡Debería salir carta de O'Black, héroe! ¡Vaya mano, chaval! ¡Vaya mano! ¡Vaya puerta! ¡Adrián! ¡No sabemos cómo para! ¡Porque no tiró puerta al Atleti! ¡Qué va! ¡Puuh! ¡O'Black! ¡Otra mano! ¡Otra mano de O'Black! ¡La virgen! Creo que Liverpool, a base de pegar puñetazos en la puerta, acabará entrando. Y es que la puerta la están tirando abajo. La están tirando abajo. Está O'Black, de seguridad, ahí. Está O'Black ahí. ¡Y tú! ¡Que no puedes pasar! Pero claro, no va a atar todo el tiempo. No va a parar todo, absolutamente todo. No, a mí me da pena que lo vio descienda. Yo lo que quiero es que el Sporting no descienda y que el Sporting suba. ¡Puuh! ¡Qué paradón, chaval! ¡La madre que lo parió! ¡Qué centro! ¡Qué centro! ¡Se pasó de frenada Yano Black y luego metió la mano! ¡Qué paradón! Hostia, tío, lo de O'Black es acojonante, eh. Yo alucinó infinito con Mariño en el Sporting por todo lo que para. Pero es que lo de O'Black, tío. Es que va a poner un tuit. Va a poner un tuit porque se lo merece. ¡Parada de Adrián! ¡Rechace! Parada. Dos tiempos. Recordad que tenéis abajo Instagram, Twitter y el canal de Twitch. Que también hago directos allí. Si os molan este tipo de directos, allí los hago más de FIFA. ¡No os metáis tan atrás, hombre! ¡Cuidado, González! ¡Chaval! ¡Bajo palos al larguero, tronco! ¡Fuu! 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 Bueno, 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 bueno. Bueno, la Leti las que está librando. Atleti está desagotando el cupo de suerte para un par de años. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Puta madre! ¡Oblac casi lo mete en propia! ¡Pegao! Y que, claro, que... ¿sabes? ¡Para dónde, Oblac? ¡La madre que lo parió! Bueno, bueno, Oblac, hijo, por favor. Oblac, mano de match de largo. Oblac, hoy hace el acto de la reproducción porque se la está sacando. Hasta ahora veo un Atleti que está librando de llevar una buena panadera gracias a Oblac. Bueno, el Odi este es malísimo. ¡Otra de Oblac! ¡Otra de Oblac! Es impresionante este portero, de verdad, me está... O sea, ya me tenía ganado Oblac porque realmente la gente... No se tiran los penaltis, Oblac. No se tiran los penaltis, hermano. Que acaba de salvar seis goles este partido, joder. Que los penaltis como si se quiera quitar de la portería y mandar a tomar por culo al equipo. Que ahorita está salvando a él al equipo entero. Joder. O Oblac, man, off the match, pero de largo. Vaya escándalos a la chaval. Escúchame, vamos a mirar estadísticas ahora mismo. Posesión, 65-35. Remates del Liverpool, 24. Remates a puerta, 10. Remates fuera, 29. Remates rechazados, 5. ¡Pero pega, chaval! Que dejes de regatear, joder. Que estás al borde del área. Madre mía, madre mía. La colada. Madre mía, Lodi, que malo eres. 119 ataques peligrosos de Liverpool, 18 del Atleti. Joder, pero hermano. Que la estáis teniendo en culo. Que estáis librando, pero... Otra chilena fuera. Es acojonante, loco. Es que le hacen lo que quieren al Lodi este, eh. No sé si será que te ha lesionado. O que es malísimo, pero... Guaje, entonces el Atletico está en modo cuchillo entre los dientes. Ya te digo, Quique. Madre mía. Está en modo... En modo... O black, sácame esto adelante. En ese modo está. Dos de añadido. Si marca ahora el Atleti, chaval. Si marca ahora el Atleti... Sería... Épico. Ahí saca la falta el Lodi este. Vamos, levántala, eh. ¡Y gol del Atleti! Anulado. Gol. Gol. Anulado. ¿Qué pasa? No, co, chaval. Vaya, vaya locura. Hostia. ¿Es fuera de juego? Sí, se va a chequear. La pelota ha entrado, eh. La pelota ha entrado. Va, un kilómetro de fuera de juego. Y yo creo que sí están fuera de juego. Ahí está. Va, un kilómetro de fuera de juego. Joder, ¿a dónde va, Shaul? Hostia, pues mira que había rematado bien, chaval. Bueno, bueno, bueno. Qué final de partido, gente. Qué final de partido. Ay, 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 ay. Va, venga ya, hombre. Hombre. Oh, Black. Vaya manera de defender el Atleti de broma, tío. Vaya manera de defender el Atleti de broma. Hombre, por favor. ¿Cómo puede pasar un tío ahí que hay... Cinco tíos dentro de la área pequeña. Y ninguno va ni al que salta de cabeza ni al que tira el desmarque. Cinco tíos ahí. Cinco tíos mirando para el balón para ver cómo Black para. Hombre, no me jodas, oh, por favor. Hostia, tío, eso... Movimiento, eh. Madre mía, Vignaldun, que parece que lleva cinco minutos en el campo. Mira qué velocidad, aunque se lleva todo el mundo. Al palo. Es que, tío, es que, tío, no puede ser que Vignaldun en el 93 se lleve por velocidad a todo el equipo, joder. Que tiene 15 pulmones, Vignaldun. Que no, hombre, que no. Que no, joder. Que no, hombre, que no. Que no, que no. Que no, que no, que no. Páralo, tío. Si ves que se te va, agárralo, joder. Que te saquen amarilla y ya está. Pero es que ahí saca 170 metros. Y luego remata, está entre dos. Remata, da en el palo y reacciona él antes que cualquier defensa. Mira, Savic. Venga ya, Savic. Venga ya, Savic. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Tienes más mieu de que te... Que te manca el balón, Savic. Ay, que me manca el balón. Venga, no me jodas. Es pabila, chaval. Es pabila, hombre. ¿Para qué? ¿El Atleti que va a salir ahora? Sí, claro. Tiento la pinta. Mira, ahora haces falta. Ahora haces la falta, eh. Ahora sí. Él lo dieste, tío. Es malísimo. Desde el minuto 10 lo dijimos ya. Bueno. Aprieta, aprieta. ¡Ojo! ¡Chuta! ¡Chuta! ¡Gol de la Atleti! ¡Gol de la Atleti, chaval! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué marcó ahí? ¡Llorente, señores! ¡Meca, chaval! ¡Vaya épico, tío! ¡Meca, chaval! ¡Vaya épico! Yo hubiese reventado la ya según la recuperó. ¡Meca, meca! ¡Vaya épico esto, señores! ¡Me cago en la puta! No, pero hay que alegrarse, joder. Hay que alegrarse por el Atleti, tío. 2-1. 2-1. ¡Hostia, tío! El Atleti, por favor, sí. No hicisteis nada. No salisteis. Y marquéis este gol, por favor. No os achandéis. Adrián despeja fatal. Yo ahí hubiese hecho un chutao. ¿No hay fuera de juego? ¡Qué bien! ¿Qué bien? ¿Llorente? ¡Qué bien, Llorente, tío! ¡Uy, Adrián! No se estira, ¿eh? Claro, Adrián está frío. Me tiraron a puerta en todo el partido. ¡Uf! ¡Qué bien la chuta, Llorente! ¡Qué bien la chuta, Llorente! ¡Qué bien, joder! ¡Qué bien! ¡Cómo me alegro por el Atleti! ¡Vamos! ¡Coño, venga, hombre, por favor! ¡Like por el Atleti, coño! ¡Like por el Atleti, tío! ¡No me joder, eh! Solo hay que aguantar. ¡Vamos, cojones! ¡Que no hay que aguantar! ¡Que hay que ir a por el partido! ¡Que no te metas atrás, joder! ¡Que no te metas atrás! ¡Eche y cojones! ¡Vamos! O sea, es más injusto... Es más injusto que el Liverpool se quede fuera de la Champions que otro poco, ¿vale? Es muy injusto. Pero... Pero el fútbol es fútbol, ¿sabes? Es así. Que estamos cerca de los 28.000 en Instagram. Estamos cerca de los 115.000 aquí. En Twitter somos 17.000, creo. Y joder, poco a poco, presta. No te jode que se acaba de petar esto. ¡Por favor, por favor! ¡Por favor! ¡Que se mamó! ¡Se congeló! ¡Se congeló esta puta mierda, loco! ¡Algo pasó! Gol, 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 gol... Gol, gol, doblete, gol... Parece que gol. Pero es que se me mamó. Sí, de hecho, el marcador 2-2. Cago en la puta de todo, tío. Se me mamó esta mierda. Se me mamó esta verda. Ahora. ¡Hostia! ¡Pero se marcó en el Eti! ¡Ah, 2-2! ¡2-2! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! ¡Soy gilipollas! Leí lo de Llorente Doblete. Soy lerdo, tío. ¡Hostia! ¡Soy retrasado! Atentos, chicos, al tremendo retraso. Atentos, chicos, al retraso. ¡Meca, chaval! Doblete de Llorente. Y yo pensando, ala, el Atleti eliminado. Pero, 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 a ver, el opin. A ver, bueno, nada, esto es uno de los momentos dulces que la gente se descargará. La gente hará memes. La gente me pondrá en Twitter. Pero es que por un instante no procesé la información del gol del Atleti. Pensaba que era gol del Liverpool, joder. ¡Meca, vaya retrasado que soy! Gente, like por el retraso. ¡Meca, vaya retrasado que soy! Escúchame. Escúchame, soy retrasadísimo. ¡Hostia, muy épico, eh! De verdad, creo que nunca, nunca, nunca me pilló tan fuera de juego. O sea, un gol, tío. Quisite en plan de procesar, pero procesar lo que está sucediendo. O sea, que marcó el Atleti. Y pensaba que había marcado el Liverpool. Y lo vi, vi. Dijo, bueno, sí, mira, ahí está ahí, dos, dos. Es que lo vi. Y dos, nada, sí, nada, doblete de Llorente. Y yo, pero... Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Esto quedará para... Para... Para analizar, eh. Quedará para analizar en... Vaya puto retraso. No sé si ha sido mejor este día porque dijiste que el Barça estaba de puta madre porque ganó el clásico. Sí, pero bueno, eso... Eso son... Eso son... Pero escucha, es que esto es en puto live. O sea, esto es información que estoy recibiendo de tico en directo. O sea, me estáis poniendo gol, celebrando el gol. Doblete de Llorente. Lo leo. No lo proceso. Digo, ah, sí. Dos, dos. Vaya putada. Eh... Hermano. Hermano. Sublime, tío. Sublime. Nos faltan 63 suscriptores para llegar a los 115.000. O sea que... Come on. Come on, baby. Voy a ir a echar un meo. Voy a echar un meo. Un minuto. Voy a echar un meo. Los nervios. Joder, una garimbo. Un meo. Verbo. Un segundo. Voy a echar un meo. Y de paso me la veo. Y de paso me la veo. Vale, vale, vale. Ya estoy aquí. Ya estoy aquí. Perdón, así tarde, ¿vale? Perdón, así tarde, pero... Escúchame una cosa. Si tuvieses que manejar tú lo que tengo yo aquí entre las piernas a dos manos. Espectáculo puro. A ver cuando tomamos algo, joder. Cuidado, cuidado. Por favor, Aletín, no me hagas... Madre mía, Oblak otra parada. Espectacular. Espectacular. Oblak. Espectacular. Pacho, esa coj... En fin. Físicamente... O sea, a ver, realmente este partido... Eh... Merez ganar el Liverpool. Pues van 2-2. 6-2. Pero... Hay un portero ahí. Y ahora mismo... Están eliminados de la Champions. ¿Qué pasa? Que no sé dónde está aquí. No. Alexander Arnold. Balón al segundo palo. Ahí han atacado. Es parado otra vez en la falta, pero... La pelota había salido para volver a entrar a la estaba y parada. Tendría que ser algo así. Madre mía. Qué tensión. El Atlético sobrevive. La gente... No sé si vaya a... Claro, soy un retrasado de la vida. Qué inteligente. A los puntos gana el Liverpool, pero de largo. Pero... A lo que vale, no. A lo que vale, no. Joder, man. Eres una máquina de la virgen. Eres como Murilo, pero un poco más flojo. Hostia, vaya hostiao Black, chaval. Hostia, vaya hostiao Black, Milner, amigo. No llegas nunca a ese balón. Mira cómo miraba el portero un zorro. Dos veces, tres veces. Mira. Eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza, tío. Porque o Black despeja el balón y cae con los brazos, pero no eres un sinvergüenza, tío. Eso es para que ahora coja uno y te ponga los tacos en la cara, ¿sabes? Patadón. Siguiente ronda, eliminando ahora al campeón de Europa, balón para Morata. Puede llegar Morata. Ahí va. Ahí va Morata. Ahí tiene esa Morata. Ahí tiene esa Morata. Pide perdón. Pide perdón a todos. Se tira de rodillas. Dos a tres. Espectacular. Cholo envenenado. Me alegro la hostia por el Aleti. Me jode porque el Liverpool de verdad que me cae muy bien, ¿eh? Y el Inglaterra es el equipo que más me gusta, pero el Aleti manda, tío. Qué bien, joder. Pobre, pobre Klopp. Y es que mira, es que Klopp me cae cojonudísimamente bien, tío. Me parece un tío espectacular. Pero, tío, ¿qué hay? Y hoy mereció ganar el Liverpool. Hoy mereció ganar el Liverpool. Pero hay un chaval que se llama Black ahí que dijo que por sus cojones que no ganaba el Liverpool. Y nada, que muchas gracias por estar ahí. A todos los que os suscribisteis, a todos los que dejasteis like, a todos los que me seguisteis en redes sociales. En Twitch, en TikTok, en todos los lados. Y nada, pues que nos vemos por aquí no sé cuándo con más reacciones a partidos. Eso no lo sé. Pero sí que va a haber contenido. Va a haber manager, va a haber cositas. Así que... Y haz calcio. Tenéis vídeo subido de hoy, ¿eh? Precisamente, si no lo visteis, podéis ir a verlo. Yo me despido. Me pido un abrazo. Enhorabuena al Aleti. Y ánimo a la gente del Liverpool. ¡Chao! 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 ¡Chao!